Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera edición de Nexos, este nuevo ciclo por la pantalla de Unirrio TV, que propone mediante una entrevista abordar diversos temas, problemas y personalidades que son transversales a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a nuestra región. La propuesta va a ser, como siempre, de lunes a viernes a las 16 horas, insistimos, por la pantalla de Unirrio TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para este primer programa contamos con la grata presencia del vicerrector de nuestra universidad, Jorge González, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme a tu primer programa. Bueno, gracias por venir. No, de ninguna manera. La idea que comentábamos de abordar en esta primera edición es lo que hemos denominado Universidad, Actualidad y Desafíos. Profesor, si tiene que caracterizar el momento actual de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cómo lo definiría? Bueno, a ver, uno para analizar la Universidad de Río Cuarto no podés dejar de analizar cómo está el sistema universitario hoy en este momento. Estamos en el marco de un cambio de gobierno, lo cual, esto es muy evidente, todavía no hay posturas definidas, cuál sería el rol que debería jugar la universidad en este nuevo gobierno. Y lo cual también significa que estamos en un cierto grado de incertidumbre sobre qué papel tiene la universidad hacia el futuro. Más allá de este contexto, existen propuestas propias de la universidad, proyectos, ¿cuáles son los más relevantes o cuáles consideran que están en ejecución? Exacto. Más allá de esto que es el sistema universitario en sí, nosotros, cada universidad, tiene sus propios proyectos académicos de investigación, de extensión. Nosotros lo estamos desarrollando, por supuesto, con muchísimo esfuerzo. Cada proyecto que la universidad desarrolla, no hay ninguna duda que también lleva de por atrás un crédito, una disponibilidad de dinero para poder ejecutarlo. Nosotros hemos planteado grandes líneas que están relacionadas a la investigación a través de los institutos, lo cual ya ha sido aprobado en el Consejo Superior, la cuestión de la política académica a nivel de grado. Nosotros estamos por trabajar también en la flexibilidad de las currículas a nivel de grado. Y, por supuesto, todo lo que sea la vinculación de la universidad con el medio, a través, por ejemplo, del programa de la Universidad Barrial, a través de lo que se llama la política de los vínculos que hace la Secretaría de Planificación con facultades y con el medio. Bueno, y en eso estamos trabajando muy fuerte. Estamos trabajando con otras instituciones que nos parece que es importantísimo a nivel municipal, a nivel de región, con las municipalidades, ya que son demandantes de una serie de necesidades que se le van generando en estos momentos. Y, bueno, nosotros vemos cuáles son nuestras posibilidades para estar haciendo frente a la demanda, ayudando lo que pueda la universidad ofrecernos. Profesor, algunos datos como para poner en contexto la relevancia de la universidad. La universidad cumplió 45 años, tiene aproximadamente 22.000 alumnos, posee 52 carreras de grado, dividido en 5 facultades. También tenemos 1.800 docentes aproximadamente, 550 trabajadores no docentes. Bueno, una comunidad, la verdad. Sí, no hay duda. En una época nosotros teníamos, sabíamos cuál era la dinámica que tenía por día la universidad y hablábamos de 5.000 a 6.000 personas que se movilizaban diariamente, era un número interesante, deberíamos volver a ver cuál es la realidad. Pero a lo que vos decís, sí, y aparte agregaría a eso un presupuesto universitario de 849 millones de pesos y que seguramente vamos a estar cercanos a los 1.000 millones a fines del 2016, ¿no? Profesor, ¿cómo es la articulación con la sociedad, con la ciudad, con la región en términos académicos de extensión? Sí, la articulación que nosotros estamos realizando básicamente es en función de necesidades que se pueden plantear a través de algunas instituciones. No es que nosotros imponemos cuáles son las demandas que pueda llegar a tener la institución, sino que es un trabajo mutuo en la cual cada uno ve qué es lo que puede aportar ante una demanda muy específica que se tiene. Esto de la demanda hay una dinámica, hay una variedad tan grande de necesidades que realmente la universidad, algunas las puede afrontar y otras no tanto. Pero vamos por algunas que son más sencillas. Por ejemplo, en las comunidades alrededor de Río Cuarto están faltando oficios. oficios que fueron desapareciendo y que hoy comienzan a tener una necesidad. Un caso muy palpable es con el gasoducto manicero la necesidad de tener gasista matriculado en los distintos pueblos porque si no torna difícil todo lo que sea la llegada del gas a cada uno de los domicilios. Bueno, nosotros vamos a plantear distintas etapas. La primera etapa es la lectura de plano. Para eso vamos a hacer talleres, jornadas, como para que la gente pueda capacitarse y así generar una capacitación que le permita realizar esa demanda que requiere el gas, desde el gasoducto hacia el domicilio. Otra cosa que está faltando y que es muy necesaria es talleres de oficios disímiles, es decir, algunos trabajadores metalúrgicos, capacitación. Estamos ahora trabajando con lo que nosotros llamamos el centro o el polo, Río Cuarto, Holber, La Higuera, en capacitación de distintos oficios que son requeridos por las mismas intendencias porque realmente hay una demanda interesante. Ojalá esto siga así porque marcaría un cambio en un momento muy difícil de generar empleo. La Universidad de Córdoba ha tenido su experiencia con la escuela de oficios y ha sido positiva. Ha sido positiva. Nosotros habíamos presentado nuestro proyecto en la Secretaría de Política Universitaria porque requiere de un financiamiento para poder hacer esto. Esto nosotros lo vamos a realizar con recursos propios. Y en el caso de la Universidad de Córdoba, ellos lo lanzaron hace dos años, me parece, si no me equivoco, con muy buen resultado. Bueno, lo que hay que hacer es mantenerlo en el tiempo ahora, que es lo más difícil. Profesor, lo invitamos a hacer una primera pausa y ya continuamos aquí en diálogo en este primer programa de Nexos con el profesor Jorge González. Abrimos el segundo bloque de Nexos aquí en diálogo con el profesor Jorge González, vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Jorge, para seguir en diálogo de esta actualidad de la universidad, te invitamos a compartir el testimonio de la secretaria académica de nuestra universidad, Ana Bogliotti, quien se refiere a algunos de los proyectos que están llevando a cabo desde esa área. Con mucho gusto. Estamos implementando el programa Marco, que fija las líneas de política académica de toda la universidad en relación a las carreras de grados. Me estoy refiriendo al programa de ingreso, de continuidad y de egreso, que como programa incluye una serie de proyectos. Uno referido a una primera etapa que se vincula directamente con el ingreso de aspirantes de la escuela secundaria a las carreras, a primer año de las carreras. Y luego una segunda etapa que refiere a los proyectos que plantean innovaciones educativas tendientes desde una política de inclusión a favorecer aprendizajes que potencian la continuidad de los estudiantes. Y finalmente, la última parte que es el proyecto de potenciar graduación, que lo estamos implementando muy recientemente y que cuenta con más de 700 aspirantes. El desafío que básicamente enfrentan estas políticas es desde una intencionalidad de inclusión educativa que justamente plantea este desafío de ofrecer buenos contextos institucionales y de aprendizaje justamente para que los estudiantes no solamente permanezcan en la universidad, sino que tengan una formación de la mejor calidad posible. La profesora Ana Bogliotti, secretaria académica de esta universidad, refiriéndose, profesora, a estos proyectos que obviamente desde esa área apuntan a lo académico, a potenciar la graduación, a esta iniciativa por la cual 700 estudiantes que han dejado la universidad por diversos motivos pueden volver a retornar los estudios. Sí, yo escuchaba a Ana, la secretaria académica, realmente ella marca tres etapas que para nosotros son sumamente importantes. El ingreso, porque realmente ahí nosotros, no solamente la universidad de Río Cuarto, el sistema universitario tiene una pérdida a los, yo diría, a los 4 o 5 meses de los ingresantes. La continuidad, porque también se está ese proceso de pérdida y fundamentalmente el recuperar a algunos exalumnos que por miles de causas dejaron de cursar en la universidad, no se recibieron y creemos que realmente la inversión que el Estado ha hecho ya en esos alumnos merece, en cierta manera, que la universidad busque la alternativa como para generarle las condiciones para que ellos se puedan titular, porque me parece que es sumamente importante. El sistema universitario en la Argentina, ustedes lo saben, de la gratuidad, nos obliga en cierta manera a tener en vista ingreso, continuidad y egreso, porque son tasas que hacen al sistema universitario mucho más eficiente y que realmente, como dije recién, no es una inversión que hace la sociedad en su conjunto y el resultado debe ser, por lo menos, que la universidad busque las alternativas para que los egresos sean y se eleven, porque creemos que impactan profundamente en la sociedad. Profesor, más allá de los académicos, ¿qué planteos, qué desafíos a mediano y a largo plazo tiene la universidad? El desafío de la universidad va a ser permanente. Yo venía recién y pensaba, yo tengo 37 años en la universidad, voy para los 38, nunca he visto a la universidad en un proceso regresivo muy grande, siempre ha ido creciendo, recuerdo, por ejemplo, cuando se empezaron a instalar la necesidad de los posgrados a nivel académico, esto fue un salto cuantitativo y cualitativo muy importante para la universidad y ahora las demandas o las necesidades que la universidad deberá hacer frente, y esto quiero ser claro, tendrán mucho que ver con las políticas que se implementen a nivel nacional. Nosotros hemos venido en estos últimos años trabajando con objetivos claros, con políticas claras, bueno, en este momento aún no las tenemos, ojalá se encuentren esas políticas para que los grados de incertidumbre, que como todo sistema tenemos, se nos vaya eliminando o por lo menos menguando. Bueno, profesor, por sus tareas desde el rectorado, me imagino que están en contacto permanente con otras universidades, ya sea en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional o en otro contexto, por ahí son odiosas las comparaciones, pero por ahí se encuentran con realidades de otras universidades que dicen, qué bueno tener eso que tiene otra universidad y por allí de decir, qué bien que estamos en esto. ¿Cuáles crees que son esos aspectos? A ver, es bueno lo que vos decís. El sistema universitario en sí es muy heterogéneo. Cada universidad responde a su regionalidad, te diría. Nosotros en ese aspecto tenemos algunas ventajas. Primero que estamos en una universidad que ofrece al alumno todos los tipos de servicios, que no es menor, el servicio de salud, el servicio de trabajo en campo con nuestro propio parque automotor, el servicio de estar en un ámbito que uno dice, bueno nos conocemos todos porque generalmente es así, también hace beneficio el servicio de decir que la universidad está vinculándose con el medio, también es sumamente importante. La universidad es una institución que tiene prestigio, yo recordaba recién hace unos 10 años y quizás un poco menos, el 80% de la investigación salía de la universidad. O sea, eso hace al prestigio también de la universidad. Nuestros alumnos son alumnos requeridos en el ámbito donde ellos puedan ir a trabajar y me parece que hacia futuro nosotros tenemos que afianzarnos en eso, sobre todo que el alumno de la Universidad de Río Cuarto tenga el reconocimiento que tiene hoy en día y por supuesto estar con, y esto no sonara muy académico, con uno oído, mirando y escuchando a la sociedad. Me parece que eso es importante. Profesor, lo invitamos a hacer la última pausa y ya volvemos al tercer bloque y último de este primer nexo. Iniciamos el tercer y último bloque de esta primera edición de Nexos aquí por la pantalla de Unirío TV. Continuamos en diálogo con el profesor Jorge González, vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Jorge, y para continuar con este diálogo te proponemos otro testimonio, el del secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales, Jorge Guasone. Con mucho gusto. Estamos atravesando por una instancia muy importante a nivel institucional, como lo es el proceso que nuestra secretaria lo está coordinando, pero tiene una participación activa de toda la comunidad, que es esta instancia de evaluación y, digamos, reformulación o actualización, más que reformulación, del plan estratégico institucional. Creo que, digamos, por la relevancia que esto tiene, me parece que va a ser una actividad que va a marcar un antes y un después, sin duda, como lo fue en su momento, digamos, la elaboración del plan estratégico, que actualmente tenemos vigente. Esta instancia participativa y colaborativa que se está desarrollando nos va a, digamos, organizar en algunas cuestiones o permitir definir a futuro, en corto y mediano y largo plazo, digamos, las próximas acciones que la comunidad universitaria decida. Lo que empiezo a detectar de las reuniones de trabajo que se van dando en el marco del plan estratégico y con otros secretarios, me parece que surge mucho la necesidad, no la necesidad, sino la continuidad de profundizar el compromiso social de la universidad, el trabajo con la región, con el gran río Cuarto que le denominamos nosotros, inclusive estando un poco más, y me parece que muchos de los proyectos y de las ideas a mediano y largo plazo apuntan a una universidad más inserta en el medio. Jorge Guasone, secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales, haciendo hincapié en el plan estratégico institucional, esta suerte de documento o de lineamientos generales que se expresa en un documento y que apunta, como decía él, a ver los objetivos un poco más claros. Sí, lo interesante es, nosotros, no quiero equivocarme, en el 2008 tuvimos nuestro plan estratégico institucional, es donde la universidad en su conjunto se puso a trabajar para plantearse objetivo, objetivo hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. No hay muchas universidades en el sistema universitario que tengan plan estratégico y ahora creíamos, porque es necesario producir una actualización del mismo, no un nuevo plan estratégico, sino actualizar el plan estratégico que tenemos en función de que la sociedad ha ido cambiando y que realmente necesitamos dinamizar algunas cuestiones y eso es estableciendo algunos objetivos nuevos que estarán planteados en el plan estratégico. Porque realmente el plan estratégico nos permite tener un eje conductor hacia donde la universidad de Río Cuarto emprende hacia futuro sus actividades académicas de investigación y de extensión. Profesor, otra de las acciones que es transversal a la Secretaría de Planeamiento, pero a otras áreas también, es el proyecto de prácticas sociocomunitarias. ¿Qué relevancia tiene desde la universidad? La verdad es que la convocatoria superó nuestras expectativas. Estamos en 48 proyectos de prácticas sociocomunitarias, hay 253 docentes más o menos que están trabajando en esa práctica sociocomunitaria y un número importante de alumnos, lo cual es sumamente importante porque en realidad es el trabajo a campo que uno dice yo soy geógrafo y el trabajo a campo realmente te plantea una realidad que muchas veces si no estás metido en la misma no la percibí como es. Entonces para nosotros la práctica sociocomunitaria es ese vínculo que yo hablaba de la universidad con la sociedad, es sumamente importante. Tenemos muchísima expectativa puesta porque queremos que se haga la continuidad de la misma y por supuesto ampliar el número de proyectos. Profesor, por último para cerrar, consultarle sobre este panorama a nivel nacional, ¿cuáles son las expectativas para el sistema universitario en particular y en general para la sociedad? Bueno, la universidad no está ajena a lo que te pasa a vos, le pasa a cualquiera, es decir, lo que uno puede percibir es un grado de incertidumbre muy grande, no encontramos todavía las políticas en lo económico y en lo universitario que uno pueda decir bueno, hacia este lugar vamos, a nosotros nos plantea un grado de incertidumbre muy grande, no podemos dejar de como institución reconocer que la política que se está implementando en estos meses realmente no sería lo que como sociedad uno puede estar reclamando. No, vuelvo a lo mismo, creo que generar una sociedad solamente basada en una política económica y como es por ejemplo con fuerte incidencia en los sectores concentrados de la economía y no tener en cuenta aquellos sectores como son la pequeña industria, como son las pymes, como es el comercio mismo que por ejemplo en el caso de Río Cuarto tiene una incidencia fundamental, bueno, esto en un mercado interno que tiende a achicarse nos va a generar muchos problemas y en eso evidentemente uno espera que encuentren las políticas como para decir bueno, salimos de este grado de incertidumbre tan grande en que estamos. Muchísimas gracias por la visita, profesor. De ninguna manera, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y está abierto el espacio para otro momento. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Jorge González, vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto y con este testimonio llegamos al fin del primer programa de Nexos. Continúen con la programación de Unirío TV y como siempre los esperamos mañana a las 16 horas perdón aquí por la pantalla Unirío TV. Hasta luego. Unirío TV y como siempre los esperamos mañana a las 16 horas. Unirío TV y como siempre los esperamos mañana a las 16 horas.